Bruna Alexandre está a punto de cumplir su sueño, competir tanto en los Juegos Olímpicos como en los Paralímpicos. La brasileña perdió un brazo al poco tiempo de nacer debido a una trombosis, pero eso no le impidió dedicarse a los deportes y hoy integra el equipo brasileño de tenis de mesa. Es muy difícil clasificar para los Juegos Olímpicos. En Brasil hay muchas chicas, la competencia es muy, muy grande. Son diferentes los Paralímpicos, donde no hay mucha. Pero creo que hoy en mi carrera, tengo 29 años y 22 jugando tenis de mesa, he conseguido realizar este gran sueño que es participar en los Juegos Olímpicos. Alexandre es la primera deportista de Brasil que disputa unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos en el mismo año. Otros deportistas han abierto el camino desde Pekín 2008, lo que inspiró a Bruna. Cuenta que también practica skate y bicicleta para trabajar su equilibrio. Estoy muy feliz de estar aquí y poder representar a todas las personas con discapacidad de mi país y del mundo. Creo que puede abrir muchas puertas. La inclusión en el país puede mejorar cada vez más. El deporte es un muy buen camino a seguir. Bruna debutó en los Paralímpicos de Londres 2012 con 17 años. Después conseguiría dos medallas en los Paralímpicos de Río y otras dos en Tokio. Sus mayores esperanzas de medalla en París están en los Juegos Paralímpicos, que se celebran del 28 de agosto al 8 de septiembre, donde espera conseguir su primer oro individual.